Esto es muy difícil, estamos en un coto de caza, está grabando esta mierda, acá hay animales salvajes muy difíciles de capturar, muy jodidos, animales terriblemente agresivos, cuya ferocidad los transforma en armas asesinas. Están grabando esta garga, este gato, bueno, ha cobrado 7 vidas ya, por favor, está atacando la bolsa, la bolsa de comercio, entregate, entregate, entre gato, hay uno más? Bueno, acá quiere atacar al que filma, no al camarógrafo, atrás vemos, acá vemos, está atacando la cámara, vemos que está con un compinche, espero que esté grabando, si no me corto las pelotas, son muy feroces, son animales muy jodidos, mucha gente ha muerto, esto es muy riesgoso, tarea muy difícil, parezco José de Ser, pero no importa, hay un gato rubio que está siendo atacado ferozmente, difícilmente sobreviva. Bien, el animal no se entrega, el animal está en una lucha cuerpo a cuerpo, está siendo doblegado por el gris, de repente se revierte, esto es casi como falta cero cari, nada más, y comprobamos, bueno, esto es terrible, es sangriento, está en una lucha feroz, feroz, pero feroz, le acepta un duro golpe, difícilmente sobrevivan, la lucha continúa, escapa como una rata, bien, acá está, bien, acá por favor, bueno, vemos al ganador, que quiere atacar la cámara, quiere pero no debe, por favor, ataque. Gracias. 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 Gracias.